Hola, soy Miriam López, farmacéutica especializada en plantas medicinales. Algunos me conoceréis ya de los talleres de etnobotánica que venimos desarrollando estos años. Este año, como ha sido imposible trasladarnos físicamente hasta allí, pues hemos preferido adaptarnos para llegar a vosotros a través de estos vídeos. Este año, que es la décima semana de la biodiversidad, vamos a desarrollar una serie de productos medicinales para ayudar a procesos de enfermedad y otros de cosmética natural, que os van a encantar. Recordáis que los que ya me conocéis, que venimos desarrollando dentro de los talleres una parte teórica, que este año nos lo vamos a ahorrar y vamos a enfocarnos en los preparados de plantas, que siempre hacíamos alguna cosita que os encantaba. Así que espero que disfrutéis y que aprendáis y que podáis desarrollarlo en casa. ¡Comencemos! Pues comencemos con la primera receta. Súper sencilla, fácil de hacer, que todo el mundo se la pueda hacer en casa y muy efectiva. Vamos a hacer un jarabe de cebolla, que nos sirve para... ...es mucolítico y espectorante, es decir, nos sirve para eliminar el exceso de muco que generamos cuando tenemos procesos gripales o de resfriado. Y ya veréis que es muy rápido y muy sencillo de hacer. Para la primera receta vamos a utilizar dos cebollas y un poco de miel. De instrumento necesitaremos una tabla, un cuchillo y un envase que cierre de forma hermética. Pelamos las dos cebollas y las picamos como si fuese para una salsa, de esas buenas que hacéis en Guinea. Una vez que tengamos las cebollas picadas las metemos en el recipiente y añadimos 10 cucharadas soperas de miel. Removemos un poco, tapamos y dejamos reposar 12 horas en un lugar seco y fresco. Pasadas las 12 horas ya veréis que se ha formado un líquido que se conservará durante bastante tiempo gracias a la miel que lleva, que actúa como conservante. Ahora filtramos para quedarnos solo con el líquido y envasamos. Pues aquí ya tenemos preparado nuestro jarabe de cebolla, que como os comenté es un gran mucolítico, es decir, que nos rompe el exceso de moco en estado de gripe o resfriado. Y nos lo vamos a tomar de la siguiente manera. En el caso de adultos tomaremos cucharadas grandes, de cucharada normal, que tomaremos tres veces al día, por la mañana, a mediodía y por la noche. Y en caso de los niños tomarán una cucharadita pequeña, igual, en las mismas horas, por la mañana, a mediodía y por la noche. Lo conservaremos en un lugar fresco y seco y, si puede ser, oscuro de la casa. Os dura un tiempo, pero ya veréis cómo lo consumís durante el proceso que lo uséis. Y bueno, espero que hayáis disfrutado con esta receta. Veis que es muy sencilla, muy económica y que es muy resolutiva. Ya me lo contaréis. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Gracias. Gracias. Gracias.